¡Hola mis pequeños kiwis! Como ya sabéis estoy en Inglaterra, como podéis comprobar no es mi habitación, no... Aún están en Inglaterra, me acuerdo de vosotros, y os traigo un vídeo, es un mini haul, solo he comprado cuatro cosas, pero os las quiero enseñar. Y es que hay unos super enormes, muy enormes, muy grandes. Lo primero que os voy a enseñar es la cosa más económica que he podido encontrar, y es una bebe cream de Anovia, que me ha costado un pound, un pound. La verdad es que no sé qué tal funcionará, todavía no la he probado. Lo siguiente que he comprado es un guante exfoliante, es un paquetito de dos, y es así con un color super azul, kiwi azul. Me ha costado también un pound, así que parece que va a hacer su función, porque no es suave precisamente. Este producto ha sido la verdad una necesidad, porque no he sido capaz de quitarme el eyeliner de los ojos con las toallitas desmaquillantes. Me he comprado este desmaquillador bifásico típico de Garnier, que se llama Simple Essentials, y tiene 200ml. El precio ha sido de 2,50, supongo que hará la misma función que cualquier desmaquillador bifásico, pero no he probado todavía ninguno de Garnier, así que también os dejaré prontito la opinión por aquí. Y lo último, y este ha sido mi capricho, mi pequeño enamoramiento, he descubierto una línea de productos que tiene un packaging super mono, y la marca es A Long Game Betty. Yo he cogido este exfoliante, y como podéis ver, es todo como muy cuidado, los detalles super bien hechos. Tiene 200ml, y el precio, ahora mismo os lo voy a decir, ha sido de 3,99 pounds. Probablemente de esta marca coja alguna cosa más, porque la verdad es que huele super super bien, y merece la pena coger productos que en España probablemente me sea imposible conseguir. Voy a intentar coger los máximos posibles de estos, y os voy a enseñar todo lo que pueda. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, ha sido un vídeo así rapidito, un vídeo improvisado en la habitación de la residencia. Como siempre, os dejo aquí abajo mis redes sociales. Muy pronto vais a tener vídeo con alguno de estos productos, haciéndoos un review un poco más detallado. Espero que os haya gustado mucho, y nos vemos en el próximo.